Te vine a mí, me estabas tan bonita Tan sensoso, hazme ajena mi sol Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí, contigo teniendo yo perdí Te miré, con tu melenado viento Y tu mirada al ras de tu huesco de tu luna Ay, 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 qué dolor Hoy me voy a pensar que no voy a ser yo que vas a amar Estos años me hacen daño, me lo cancé Jamás se trata de vivir sin ti Lo peor es que cuidarme comprendí, sí, sí Contigo teniendo yo perdí Contigo teniendo yo perdí Sí Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me sorprendió el champú que robó, surgió una esperanza, pero no, no te odio amor, no, y fue mi error. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo de razón, estos sueños me hacen daño en lo que sea, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí, sí, señor.